Hola, ¿qué tal? Les habla Renan Ramírez y en esta ocasión yo les voy a enseñar la rutina de ejercicio para flexibilizar las unificaciones de los huesos. Es decir, cada unión que hay acá, eso se llama cartílago, cada unión que tienen los huesos acá, yo les voy a enseñar cómo hacer ejercicios para cada una de ellas, de la forma en la que lo haría la armada que me corresponde a mí, como comandante de Jesús. Muchos de esos algunos se reirán o no sé, pero al menos algunos van a aprender y otros que son de mi armada van a aplicarlo. La idea es que ustedes hagan esto tres veces a la semana por lo menos. Yo lo hacía un tiempo, más o menos tres veces a la semana y luego lo hacía todos los días y ya estoy que casi no lo necesito tanto. Pero siempre es necesario como mantenerse. Pues estos ejercicios ayudan a que el cuerpo no se te encoja como cuando eres viejo y te pones como encogido. Así eso pasa cuando uno no hace ejercicio y se estrecha de la forma correcta. Los músculos tienden a encogerse por naturaleza realmente, luego de una cierta edad. En lugar de crecer, lo que hacen es que las articulaciones hacen que se encojan. Y eso lo vamos a aprender a evitar ahora desde los más mínimos músculos hasta una gran cantidad de músculos. Ustedes van a ver, vamos a ver la espina dorsal de la espalda, vamos a ver cómo flexibilizar acá, cómo flexibilizar el codo, el hombro, cómo flexibilizar aquí el, creo que es la espina lumbar, algo así, no sé. Y también aquí el tobillo, la rodilla e incluso la pierna como tal, todo eso. Vamos a ver cómo hacer el ejercicio adecuado para que, para llevarlo a un nivel más adecuado. Vamos a empezar desde arriba hacia abajo, esa es la forma más correcta, ¿está bien? Pero ustedes se van a encontrar que yo voy a hacer una combinación increíblemente diferente a la de muchos videos. Aunque este video está basado en un video que yo vi en un canal, en dos canales honestamente. Uno de una chica que se llamaba Matt Fitness y otro que se llamaba, se llama Calisthenic Movements. Bueno, entonces Matt Fitness y Calisthenic Movements. Matt Fitness era una chica, ella enseña cómo estrechar, no sé eso. Y Matt Fitness y Calisthenic Movements enseña cómo hacer ejercicios para cada una de las articulaciones, ¿ok? O cardílagos, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a comenzar. Bien, voy a pausar el video para ponerme en una posición diferente. Ok, para empezar lo primero que hay que saber es que los ejercicios suelen empezar primero por la mano. ¿Por qué por la mano? Bueno, bueno, la mano es como los canales al corazón. Por eso es que cuando tú meditas, tú meditas con posiciones en la mano, así. Y cuando Jesús oraba, oraba así. Y a veces oraba así también. Entonces las manos es como lo que canaliza nuestro cuerpo con el corazón. Por lo tanto, vamos a empezar los ejercicios con la mano, ¿ok? Para fortalecer toda la mano en sí. Vamos a empezar. Bien. Presten atención. El primer ejercicio vamos a hacerlo a nivel de novato, ¿ok? Se ponen las manos así, como que si fuera como de un oso. O una pala, no sé. Entonces, luego de que hacemos así. Entonces levantamos. Así. Bien. Y luego así. Y luego así. Bien. Lo vamos a hacer cinco veces. Vamos a ver. Yo no estoy muy acostumbrado, así que por eso es que más o menos fallo. Dos veces ya van. Tres veces. Con esa mente es así. Y luego así. Cuatro veces. Luego así. 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 Luego así. Cuatro veces. ¿Ok? Digo cinco veces, perdón. Y ya terminamos. Ahora, hay una versión que es más avanzada. ¿Cuál es la más avanzada? Bueno, ponemos los pies más lejos. Y lo hacemos otra vez. La diferencia es que el peso es mayor. ¿Ok? Pero ahora lo vamos a hacer solamente tres veces. Una. Dos. Y tres. Y ya está. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para esta parte de aquí. La que sostiene la mano completa. Vamos a hacerlo poniendo esta mano izquierda hacia allá y la derecha hacia aquí. Y poniéndola en el mismo nivel. ¿Ok? Y vamos a dar una vuelta. Son tres vueltas que vamos a dar. Una. Dos. Y tres. Luego, ahora, ponemos las manos al revés. Y las hacemos otra vez. Pero al revés. Es una, dos, y tres. Tan sencillo como es. Ahora, vamos a hacer ejercicios para el codo. Bien. Hay dos ejercicios que vamos a hacer para el codo. Pero antes de hacer estos ejercicios para el codo, vamos a hacer flexiones. La primera flexión que quiero que hagamos es simplemente así. Cinco veces. Listo. Ahora, vamos a tomar un palo, por ejemplo, como este. Y lo levantamos. A ver, a ver si sí me dan bien. Lo levantamos así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego en el siete podemos hacer así, rotar la mano. Uno, siete, ocho, nueve, y diez. Pueden hacerlo diez veces o más. Pero yo no recomiendo hacerlo demasiado. Bien. Ok. Honestamente, ese ejercicio no solamente fortaleció el codo, aunque pareció muy simple. Realmente también fortaleció un músculo que está aquí, que es el correspondiente a la rotación del brazo. También, incluso, si ustedes quieren, pueden agarrar, si tienen más espacio, yo porque aquí no tengo mucho, pero si tienen más espacio, pueden tirar el palo hacia arriba. Y luego, voltean la mano y lo agarran. Eso les va a dar como una capacidad de aprender a tener como cierto tino para tirarlo y también para capturarlo. Ok. Ahora que ya hicimos eso, ya hemos ejercitado el codo y la mano. Ahora vamos con el hombro. Para los ejercicios del hombro, lo que vamos a hacer es simplemente usar otra vez el palo. Nos acostamos así. Y levantamos el palo. Y vamos a contar hasta once con el palo levantado y luego cinco con el palo, o sea, mientras bajamos el palo. Ok. Y vamos a respirar once segundos, así. Y luego soltamos el aire. Esto lo podemos hacer dos veces, tres veces. No recomiendo mucho cuatro o cinco, sino tres, dos veces. Luego de que ya hicieron ese ejercicio, el próximo es bien fácil. Es simplemente tomar el palo y hacer así. Cinco, ¿verdad? Luego de que hacen cinco o seis, entonces pueden otra vez intercambiar. Y ya está. Tan fácil como eso. Ahora vamos a hacer ejercicios para la espina dorsal y también para el abdomen. ¿Ok? Presten atención. Este ejercicio es muy importante. Es simplemente empujar hacia arriba. No se ve mucho porque mi poche no me ayuda ahora mismo, pero empujamos hacia arriba, así. Respiramos diez segundos y luego en el cinco o ocho segundos de contención soltamos. Y dejamos ir el cuerpo hacia abajo. ¿Van entendiendo? Ok. 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 Otra vez. Ok. También cuando ya enderecen acá, pueden incluso asegurarse de que la columna esté derecha. ¿Ok? Derecha. O sea, hacen así y luego la ponen derecha. Bien. Ok. Ya que hemos hecho estos ejercicios para la espina dorsal y que en cierto modo también ayudan al abdomen, prácticamente lo que queda es las piernas. Y bueno, aquí viene lo que yo aprendí de la chica de Mad Fitness, que fue bueno. Y es este ejercicio. Miren. Ponemos una pierna adelante. La otra detrás. Y echamos hacia delante. Ponemos la mano aquí. Y lo hacemos dos o tres veces. Otra vez. Y cambiamos de pierna ahora. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Eso era para hacer estrechar esta parte de aquí. Ahora. Y también para las piernas. Ahora vamos a hacer simplemente otro ejercicio que yo vi en... en calisthenic fitness, creo que era que se llamaba. Sí. Y es bien fácil. Ponen un pie en el aire y se sientan despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ya haces una. Luego aquí levantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Otra vez. Otra vez. Vamos a ver. Ah, disculpen que me mueva mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya van tres. A veces no es tan fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, después de las cinco, cambiamos el pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y las cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, tan sencillo como es Ahora, ya solamente queda hacer un ejercicio extra Este es para como que darle aliento al cuerpo Porque nos vamos a sentir agotados, muchos de nosotros Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer esto Yo me pongo en posición de loto, ¿verdad? Y me expando, respiro hasta 5 y exhalo Y vuelvo otra vez Vuelvo Aquí tú puedes tratar de pensar en Jesús y todo eso Y vas a comenzar a sentir como que toda la energía mala se te va yendo ¿Por qué? Porque la carga va a comenzar a acumularse aquí Pero se va a ir por acá adelante Porque tú estás haciendo así Así de interesante Y ya, por ejemplo, hacemos otro último Y ya Ahora bien El ultimito ejercicio Que en sí también es bien importante Es el ejercicio que en verdad no estaba entre los que enseñan calisthenic movement Pero este es un ejercicio que yo lo sé por Kung Fu y cosas así de artes marciales Bueno, en este tenemos que pararnos Y usamos este pie Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Nos detenemos unos segundos Y luego Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Llevan dos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y la tres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con el tiempo se hace cada vez más difícil, de cierto modo. Luego también, si quieres, puedes incluso hacer cuclillas. O hasta con un pie. Pero eso es extra, ¿ok? Eso no es obligado. Y ya está. Bueno, y esa es toda la rutina para como que estrechar en sí el cuerpo. Luego, si deseas, puedes también agregarle este, hacer 5 segundos. Y luego haces este. Lo haces dos veces. Y ya está. Bueno, Dios les bendiga mucho. Gracias por prestar atención. Luego de ahí, entonces, lo que yo hago es que comienzo a hacer vueltas. Luego hago, quizá, algo de meditación. Pechadas, Kung Fu. Y luego meditación otra vez. Yo siempre cierro con meditación y oración, que es lo más importante. Yo digo meditación es para que entiendan algunas personas que la meditación no está muy lejos de la oración. Dios les bendiga. Bye, bye. Y recuerden que Jesús nos ama muchísimo.